Por más de 30 años, todas las mañanas comienzan igual en Pizza Patrón, con masa fresca hecha a mano. Igual por los últimos 30 años, nuestras pizzas grandes de pepperoni son hechas frescas, especialmente para ti, por solo $4.99 cada una. Ven cualquier día de la semana, sin cupones, sin complicaciones, el mismo precio de los últimos 30 años. Y una pizza grande de pepperoni hecha fresca, especialmente para ti, por solo $4.99. Pizza Patrón. Más pizza, menos dinero. Pizza Patrón.